Lic. Pablo Lagoria, ayer en un momento muy especial, en la firma de convenio con asociaciones, federaciones, si nos puede comentar a qué hace referencia esta firma de convenio. Buen día Andrea, muchas gracias por la visita. Contarles que en el día de ayer se hizo una firma de convenio desde la Dirección de Rehabilitación Deportiva de la provincia, con distintas instituciones y federaciones, asociaciones, con el fin de dar apoyo al deportista en la salud deportiva. Un poco es visibilizarlo, por una gestión de la señora Ministra y de nuestro Secretario de Deporte, lograr trabajar en conjunto y un trabajo interdisciplinario con profesionales del área en la salud deportiva. Nuestro servicio, que es la parte de rehabilitación deportiva específicamente, contamos con kinesiólogos, médicos, ahora logramos la incorporación de nutricionistas y psicólogos, que también para dar un abordaje integral del deportista. Va a funcionar acá en el Estadio Bicentenario, de día lunes a viernes, en los turnos de mañana y tarde, así que bueno, invitamos a toda la población deportiva que requiera nuestros servicios a hacerse presente por el Estadio y bueno, solicitar el turno y poder brindarles la atención que ellas necesiten. ¿Dentro de las distintas federaciones también están, bueno, no solamente deporte individual, sino deporte en equipo? ¿Cómo va a ser el trabajo en este caso? En este caso, el trabajo, bueno, nosotros acá dentro de la dirección, uno de los objetivos, como les decía recién, aparte del abordaje integral, es brindarles capacitaciones, apoyos, testeos permanentes, evaluaciones y re-evaluaciones. Con respecto a los deportes, como vos me decís, el deportista con un diagnóstico hecho por un profesional médico y una prescripción se tiene que acercar. Nosotros vamos a trabajar con turnos programados para todo, por la mañana, por la tarde, en el horario que el deportista pueda, también dándole talleres y capacitaciones a los actores, digamos que son los profesores, o toda la gente que esté ligada a la disciplina, a cada disciplina en particular. Un poco la idea es contenerlo al deportista, ayudarlo en todo su proceso de desarrollo deportivo y fundamentalmente cuidar la salud deportiva. ¿Cómo fue la recepción por parte de los presidentes de las distintas instituciones, digamos? La verdad que nos sorprende, es una necesidad que ya se venía planteando hace mucho tiempo, que nosotros también venimos trabajando y bueno, hoy podemos visibilizar y ayer, en el lanzamiento de ayer, muchos dirigentes de este tipo de asociaciones han quedado muy conformes. Nosotros de acá les vamos a dar las devoluciones que ellos necesiten. Queremos crear un registro, digamos que cada deportista tenga un registro, una carpeta, una libreta donde pueda tener un registro de todas las evaluaciones, donde nosotros podamos visibilizar progresos o retrocesos también del deportista y trabajar en potenciarle y sacarle el mayor beneficio para el deportista desde la prevención y la mejora en los rendimientos, digamos, de acuerdo a las disciplinas que practiquen. Contando también con la inauguración del nuevo espacio de rehabilitación. Exactamente, aprovechamos la ocasión por un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio a través de la Ministra y como te decía recién, ella viendo la necesidad que muchos deportistas tienen, nos ha dado la posibilidad de reinaugurar este tipo de servicio. Contamos ya con la incorporación de dos nuevos profesionales, como ser el nutricionista y el psicólogo, que creemos que es parte fundamental en la contención del deportista y hoy que está tan en auge con tener al deportista de todos los aspectos. Así que bueno, estamos también trabajando fuerte en la creación de un banco de órtesis, en donde nosotros podamos facilitarle a los distintos deportistas el apoyo con prestarles muletas, prestarles cabestrillos, prestarles inmovilizadores a fin de que los deportistas y no tengan derogación en las instituciones y nosotros podamos de acá brindarles ese tipo de beneficio. Bueno, el mayor de los éxitos, licenciado, y muchas gracias como siempre por permitirnos contar con la información. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Andrea, saludos a todo el equipo.